Si uno compara año a año la facturación total, incluyendo cortes con hueso, o mejor dicho hueso de despotada, tuvo un incremento de casi el 62-63%, lo cual es muchísimo, y ahí tenés un incremento en el volumen y tenés sobre todo una mejora muy significativa en el precio por tonelada exportada. Pero yendo por partes te diría, Julio marcó en términos de volumen de lo que son cortes, que toda la vida es lo que nosotros consideramos como materia prima de exportación para la carne vacuna, cortes con o sin hueso, llevados a equivalente a res con hueso, te dan cerca de 72.000 toneladas, muy parecido a mayo y junio, trimestre que claramente ha mostrado un incremento muy significativo de los primeros cuatro meses del año, que ponderaban apenas, no llegaban a 60.000 toneladas equivalentes a res con hueso por mes. O sea, ha habido una flexibilización, si vos querés, o una mejora en el volumen autorizado, ¿no es cierto? De modo tal que cuando uno pondera, digamos, los siete meses de este año y los proyecta para lo que sería el año, uno podría decir, de lo que tradicionalmente se consideró como carne vacuna equivalente a res con hueso, es decir, sin incorporar el hueso de despotada, podríamos estar llegando a las 800.000 toneladas, que sería casi un 10% más de lo que se exportó el año pasado, que no es poco, ¿no?